Mi alma tiene sed del Dios vivo, aleluya, yo no sé si usted también tiene sed de mi hambre de ese Dios todopoderoso, aleluya Pero mi corazón cada día más necesita de ese Dios, aleluya, mi alma anhela cada día más Fervientemente su presencia, gloria al Señor, aleluya, santo es el nombre de Dios Poderoso sea el nombre del Señor, aleluya Mi alma tiene sed del Dios vivo Mi alma tiene sed del Dios vivo Así que ama por ti, oh Dios, el alma mía Así que ama por ti, oh Dios, el alma mía Aleluya Sin su presencia sería imposible, amado hermano, poder avanzar Sin la fianza del Espíritu Santo, no podríamos caminar en estos caminos, aleluya Solamente el Espíritu Santo, no podríamos caminar en estos caminos, aleluya, poderoso sea el nombre del Señor, aleluya Así que ama por ti, oh Dios, el alma mía Y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed del Dios vivo Mi alma tiene sed del Dios mío Mi alma tiene sed del Dios vivo Mi alma tiene sed del Dios vivo Y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed del Dios vivo Así clama por ti oh Dios el alma mía Mi alma tiene sed del Dios vivo Así clama por ti oh Dios el alma mía Así clama por ti oh Dios el alma mía Así clama por ti oh Dios el alma mía Así clama por ti oh Dios el alma mía Y alabaré, y alabaré con tu corazón Delante de los dioses te adoraré Y alabaré, y alabaré con tu corazón Delante de los dioses te adoraré El día que me clame le reposiste Señor Me fortaleciste con poder de lo alto El día que me clame me reposiste Señor Me fortaleciste con poder de lo alto Te amo Jehová, fortaleza mía Roca mía, castillo mío Te amo Jehová, fortaleza mía Roca mía, castillo mío Te amo Jehová, fortaleza mía Roca mía, castillo mío Te alabaré, y alabaré con tu corazón Delante de los dioses te adoraré Delante de los dioses te adoraré Y alabaré, y alabaré con tu corazón Delante de los dioses te adoraré El día que me clame le reposiste Señor Me fortaleciste con poder de lo alto El día que me clame le reposiste Señor Me fortaleciste con poder de lo alto Te amo Jehová, fortaleza mía Roca mía, castillo mío Te amo Jehová, fortaleza mía Roca mía, castillo mío Te amo Jehová, fortaleza mía Roca mía, castillo mío El día que me clame le reposiste Señor Me fortaleciste con poder de lo alto El día que me clame le reposiste Señor Me fortaleciste con poder de lo alto El día que me clame le reposiste Señor Me fortaleciste con poder de lo alto El día que me clame le reposiste Señor Me fortaleciste con poder de lo alto Te amo Jehová, fortaleza mía Roca mía, castillo mío Te amo Jehová, fortaleza mía Y una sarta que en el monte lo dejaba de arder Esa sarta era la gloria, la presencia de mi Dios Esa sarta quiero que hi Janet dentro de mi corazón Juego, Juego, Juego que no te acabe Juego, 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 Juego Celestial Juego, 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 Juego que no te apagas Juego, 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 Juego Celestial Juego que calme la alma, Juego que purifica Juego que santifica dentro de mi corazón Juego que calma el alma, Juego que purifica, Juego que ratifica dentro del corazón Juego, 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 Juego que no se apaga, Juego, 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 Juego celestial Juego, 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 Juego que no se apaga, Juego, 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 Juego celestial Juego que calma el alma, Juego que purifica, Juego que ratifica dentro del corazón Juego que calma el alma, fuego que purifica, fuego que santifica dentro de mi corazón Y una sarta que en el monte no dejaba de arder, una sarta que en el monte no dejaba de arder Esa sarta era la gloria, la presencia de mi Dios, esa sarta quiero que arda dentro de mi corazón Esta sarta quiero que arda dentro de mi corazón Juego, 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 Juego que no se apaga, Juego, 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 Juego Fuego, 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 fuego celestial Fuego que calme el alma, fuego que purifica Fuego que santifica dentro de mi corazón Fuego que calme el alma, fuego que purifica Fuego que santifica dentro de mi corazón Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios Cuenta a los enfermos que Jesús salió Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús salió Los ojos andaban, los ciegos veían Y todos decían Jesús que salvó Los ojos andaban, los ciegos veían Y todos decían Jesús que salvó Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le daban la gloria a Dios Y una salsa que en el monte no dejaba de arder Una salsa que en el monte no dejaba de arder Esta salsa era la gloria a Dios Y la presencia de mí Dios Esta salsa quiero que arde dentro de mi corazón Esta salsa quiero que arde dentro de mi corazón Juego, 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 juego que no se apaga, juego, 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 juego celestial Juego, 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 juego que no se apaga, juego, 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 juego celestial Juego que calma el alma, juego que purifica, juego que santifica dentro de mi corazón Juego que calma el alma, juego que purifica, juego que santifica dentro de mi corazón Fuego que calme el alma, fuego que purifica, fuego que santifica dentro de mi corazón Fuego que calme el alma, fuego que purifica, fuego que santifica dentro de mi corazón Y vamos escalando penas, vamos llevando la cruz, sigamos encaminando Que con Cristo es mucho mejor, vamos escalando penas, vamos llevando la cruz, sigamos encaminando Que con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo aquí fe en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo aquí fe en mi vida, por eso quiero escalar Y a veces me siento de ti, y no quiero escalar Pero alco mis manos al cielo, y grito en cuenta me da Y a veces me siento de ti, y no quiero escalar Pero alco mis manos al cielo, y en el grito en cuenta me da Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo aquí fe en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo aquí fe en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo aquí fe en mi vida, por eso quiero escalar Y a veces me siento de ti, y no quiero escalar Pero alco mis manos al cielo, y en el grito en cuenta me da Y a veces me siento de ti, y no quiero escalar Y a veces me siento de ti, y no quiero escalar Pero alco mis manos al cielo, y en el grito en cuenta me da Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo aquí fe en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo aquí fe en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo aquí fe en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo aquí fe en mi vida, por eso quiero escalar Y Pablo sin Dios, Apolo regó Pero el crecimiento lo da el Señor Y Pablo sin Dios, Apolo regó Pero el crecimiento lo da el Señor Siempre la palabra, no te tardes más Que cuando Cristo venga, Él te pagará Siempre la palabra, no te tardes más Que cuando Cristo venga, Él te pagará Un paso de fe, un paso más de fe Un paso de fe, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo los esperan para el sol Adelante hermano, adelante hermana Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo los esperan para el sol Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo los esperan para el sol Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo los esperan para el sol Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo aquí fe en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo aquí fe en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo aquí fe en mi vida, por eso quiero escalar Aleluya Ya viene la recompensa, amado hermano Un poquito más y el que ha de venir vendrá Aleluya Él no retarda su promesa, aleluya Poderoso Dios Él tiene galardones para cada uno de nosotros, aleluya Aleluya Amado